Hoy te voy a hablar de la línea de investigación de conservación de bosques, aquí adquirirás conocimientos y capacidades en lo que es la biodiversidad, protección de hábitats y así como el manejo sustentable de los recursos forestales. En mi caso particular me dedico a la gestión de causas y el manejo de estudios enfocados en la hidrología, principalmente orientado a estudios de alto nivel donde podrás ganar conocimientos en lo que son las últimas tecnologías y en el manejo de las últimas metodologías para abordar problemas relacionados a la preservación de recursos naturales. ¡Gracias!